Esta ciudad No puedo ser Me reconozco en la costumbre de volver A reencontrarme en mí A valorar después Las cosas que perdí Garúa Solo y triste por la acera Va este corazón transido Con tristeza de tapera Sintiendo Tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera Soy el rey De la cumbre azul Soy sagrado Soy leyenda de norte a sur Este destino es mi verdad Soy leyenda de norte a sur Este destino es mi verdad Quiero Quiero Que en tu vivir Errabundo Sepas Que solo y entristecido Marcho Por los senderos del mundo Con recuerdos que han prendido Como a brojos de carnet Pequeña 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 Te llamo Pequeña Con toda mi voz Mi sueño Mi sueño Que tanto Te sueña Te espera Pequeña Pequeña Por esta canción Por esta canción La luna Que sabe la luna La dulce fortuna De amar Como yo Rebelde Soy para el lazo Ni sus cadenas Me ha hecho el amor Yo soy un gorrión viajero Y el mundo entero Fue mi ambición Igual que maldos aflojas Al pico Si alguien me pone el pie No sé Querer Mi amor Se fue Yo iré Bailando Mientras la sombra Me dejo Bailando Mientras la sombra Me dejo Almas para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Amor, amor Almas para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Y vida para vivirla Junto a ti Y vida para vivirla Junto a ti Que el buzón carmín Y aquel fondín Y aquel fondín Donde lloraba el trano Su rubio amor Lejano Que mojaba Tampón Esta ciudad Esta ciudad No sé si existe Si es así O algún poeta Le he inventado Para mí Es como una mujer Profética y fatal Y dentro del sacrificio Está el final Pero también Tiene otra voz Tiene otra piel Y el gesto abierto De la mesa de café El seguimiento De la mano fraterna Y el rostro del amor Canción de espina Canción de espina Con un pedazo de vida La mano Y el amor Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Ven Mentirada a tus pies Cuando vuela Deja ver Su poder La grandeza En sus alas De tierra y sol Va planeando Su libertad De güeros y guitarras Encantarán la noche Montes y quebradas De viña y cardón Ay, alma, sol Corazón y puna Eres mi vida Abrazo de enero La brisa Traerá su perfume Tu risa desnuda Preludio de amor La brisa Traerá su perfume Tu risa desnuda Preludio de amor La plata La plata Siempre la plata Que hieri mata Sin compasión Yo digo que una mulata Morori plata Se enamoró Ay Y otras me hicieron llorar Me voy Pampa mía Adiós Pampa querida Adiós Las caídas Las caídas Es igual que darle A la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Que vivir Honrarle la vida Yo tengo el baile en la sangre Y cubro con mi destino Mi vida está en la milonga Y he de seguir por ese camino Nosotros no te enamores Por eso tan solo estoy Mi carta me la he jugado Y si he perdido pago y me voy ¡Gracias! ¡Gracias! El cansancio que no rima Madrugada adormecida Tiñe de versos Tiñe de versos embrujados Las mañanas de rocío Tardías Libre vértice escondido En las ruinas Llorándote El dolor que ya no cura De las aguas que despojan Fiel en calle atormentado En las aguas que es En las aguas que despeja En las aguas que despeja En las aguas que despeja Amor Síntalos Tardón 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 Vení sobre mi cabezón Con un borrón Pinto la esquina Bajo tu cielo Bajazo Te ha hecho un pedazo De mi corazón Sabes llorar Y en tela cuando lloro Y sabes tú De amor Como los ojos Como te dan Ay, te dan la pared La rogada del ascensor Hace un mes Pero va a ti Y en por dicho Montilla Que te quedas bien Pero no Yo no quiero Repasarme Ni pedirle Ni llorarme Ni decirle que No puedo Más Y Y Gozar Cerrante Perico A la calle Tendrán Y flore De nuevo Mi hija Y hoy es tu voz Que vuelve a morir En esta forma Si a veces Si a veces Alguna manera Me sirve Te hago Para los ojos Y suerte En este El olvido Aquellos labios Es tu voz Y suerte Que vuelve a morir Y suerte 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 Tengo un tremendo amor, estimación, iluso en el rincón que asurga. La puerta que hacía el sol, en mi primera fusión, corriendo de un color al corazón. La puerta que hacía el sol, en mi primera fusión, corriendo de un color al corazón. La puerta que hacía el sol, en mi primera fusión, corriendo de un color al corazón. La puerta que hacía el sol, en mi primera fusión, corriendo de un color al corazón. La puerta que hacía el sol, en mi primera fusión, corriendo de un color al corazón. La puerta que hacía el sol. La puerta que hacía el sol, en mi primera fusión, corriendo de un color al corazón.